No pensé bajar improviso, bajar ni una voz, no ha pasado la voz Dile que es una calutera terrible, Lino No, mi hija me está llamando, ¿cuándo vas a venir papá? Ya no viene, Lino No, no, no Tiene que llegar, ¿no? Sí, grabé Y esa pata debió venir más lento Claro, pero si está medio O sea que viene así también como Es viva Es el de la zona, ¿no? Pero es planchero, ¿qué le vas a reclamar? Vamos a hacer dos Ya conoces la pista, pero A veces no es conocer la pista, sé que es una curva y un carro Tiene que ser que hay que ir Ya se votan... Eso no, eso no es... Si yo soy canchero, dices Eso es imprudencia, o jamás sigas esos patanos Tiene que cuidar primero Viva ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Acá siempre que corra Acá Ahí sigue, creo Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi vecino Venga que me perdones la vida Perdóname la vida Venga que me querías Volte a enseñar De hecho, cuando nos compramos un CD De la música de acá De Guapabamba, ¿no? ¿tiene? a ver y escuchando siempre la bajada es más rápido que la ida a ver como me calificas a mi